Nuestro compañero Walter Pérez, de luego a esta hora de la tarde con el representante de las funerarias del país, ya que reportan un incremento, escuchen ustedes, de 40 entierros diarios a nivel nacional. Esto a causa, por supuesto, de la COVID-19. Walter, vamos con ustedes. Buenas tardes para que nos dé este reporte. Gracias, compañeros. En efecto, me acompaña Edwin Lanza, él es del sector funerario a nivel nacional. Es lamentable, a diario prácticamente están muriendo los hondureños a causa del COVID. Edwin, muy buenas. Buenas tardes, licenciado Walter, y al estudio, sí. Es lamentable lo que está sucediendo, ¿verdad? Vemos un incremento grande en cuanto a las personas que están asistiendo a los centros de tria y luego referido a los hospitales donde no hay cupos suficientes para que ellos puedan ser atendidos, ¿verdad? Esto nos está reportando a nosotros un incremento en cuanto a los entierros a nivel nacional, principalmente en el departamento de Francisco Morazán, que es el lugar donde los municipios envían sus enfermos para que sean atendidos en estos hospitales regionales, los cuales están rebasados. Nosotros tenemos una estimación prácticamente de entre 40 y 45 entierros diarios a nivel nacional, siendo Francisco Morazán la zona más afectada, ¿verdad? Y en total yo creo que ya hemos sobrepasado los 1.480 entierros en todo el país, ¿verdad? Esto es para que reflexionemos. Y un llamado a los jóvenes, ¿verdad? Este momento en el cual la enfermedad está golpeando fuertemente que eviten andar en las canchas de fútbol. Yo he visto cómo ellos llenan esas pequeñas canchas en esos partidos. Luego regresan a sus hogares donde hay niños y hay ancianos que son los que están siendo más afectados en este momento, ¿verdad? El llamado es para que guardemos las medidas de bioseguridad y si no tienen nada que hacer, manténganse en sus hogares porque ya más de 16.000 muertos en todo lo que va de la pandemia. Tiene que ser un llamado a la reflexión y aunque esté vacunado, debe tomar las medidas porque siempre puede ser alcanzado por el COVID. Muchas gracias, Edwin Anza del sector funerario. Lo que les podemos informar, compañeros, a esta hora, retornamos con ustedes. Gracias. Gracias.